Así, como se abre la boca, o se traga la saliva, se respira profundo y se frotan las almas. Pongo las manos sobre tu cuerpo, sin entender las formas, antes de conocer los cuerpos. Se posan las manos sobre la playa de tus piernas para tocar la tierra entera. Ahora, se tocan los cuerpos sin significado, se desacostumbran los significados para recibir la intensa mano cálida sobre el cuerpo desacostumbrado. ¿Se tocan antes? ¿Están siempre a punto de tocarse? No se habla, se balbucea, se chocan las bocas, se pasan el aire, labios de caballo. Se cierran los ojos, se pasean las almas por el oscuro del otro, se sobrevuelan. Y se encuentran los cuerpos y se piensan a la vez. Hacen nacer el pensamiento y juntos lo dejan volar. Hacen nacer el gesto a la par y juntos lo disuelven. ¿Te imaginas? Evaporar juntos el hacer. Puedo desmantelar el universo y hasta cuando me desmantelo a mí, apareces al fondo, erguida, en inmensa soledad, serena, habitante de la destrucción. Puedo desmantelar el universo y hasta cuando me desmantelar el universo. Puedo 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 desmantelar el universo. Los que se aman dejaron de amarse hace tiempo. Es importante no saber amarse. Eres tú. Eres tú allá cuando se acaba el amor. Eres tú allá cuando se acaba el amor. Eres tú allá cuando se acaba el amor. Eres tú allá cuando se acaba el amor.